Hey chicos, ¿cómo están? Acá Jacob en un nuevo gameplay de Sniper Elite V2 para ustedes. Y bueno... Oh, esperá que tengo la voz. Uff, es que estoy muy enfermo. No sé si se han dado cuenta. Porque tengo la voz toda fea y me duele la garganta y tengo fiebre. Bueno, pero eso no importa. Estamos en un nuevo capítulo del tercero, que es la tercera misión. Ahí se lo dejé un poco para que leyeran. Ahí está. Eremollo. Tengo que infiltrarme en la planta de fabricación. A ver si camino por el agua se... No, no, que se va a escuchar. Juego viejo. Pero... A la mierda. Cuando suena ese ruidito, ahí pueden hablar. Perdón, se puede... Correr, digamos, porque nadie te va a escuchar. No sé por qué, pero nadie te va a escuchar. Uy. Me la mandé. Bueno, no sé por qué rompí eso, pero no importa. ¿Cómo están, chicos? A ver. Vamos a reventar esto. Y vamos a hacer esto solo por los loles. Por los loles. Por los loles. No, ¿qué pasó? No, macho. Por los loles. Ah, mirá. Recoger cadáver. Entonces, si yo te voy caminando así... Y aprieto fuerte... ¡Uah! Ah, no me salió. Ah, no importa. Acá le meto un tiraco en la cabeza. Desde acá. Más o menos. Y nadie lo escucha. Quiero que haya un ruido más. Un ruido más. ¡Oh! ¡Holy shit! A ver, una más. Una bluadita más. Dale. Que esta... ¡Oh! ¡Crack! Y yo creo que le rompí toda la caja. Bueno, me imagino que esta parte ya está lista. Entonces... Nos vamos a poder infiltrar por otra parte. Igual no me puedo infiltrar. Y está todo mal. Vamos a ver por dónde más nos podemos infiltrar. Vamos a ver por dónde más nos podemos infiltrar. ¡Qué cara! No, me podría atirar por acá. Pero no quiero. Vamos a ir. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Lingote de oro. A ver, vamos. Si me pudiese poner la ropa. De uno de estos anguangos. Por favor, dale. ¡Ay, Jesús! Ya se pudrió todo. ¡Mirá! ¿Cómo quiero verlo entrar por acá o por alguna de estas? Pero mirá. Yo quiero hacer las cosas bien. Y no se puede. Es como que está claro que no se puede. Como que algo mal le iba a pasar. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Por vivo! ¡Hombrecito feliz! acá no no volve macho golpe pero que vuelva soy yo o hace mucho calor en esta habitación a ver a ver a ver a ver basta mira al estómago no que calor pero que calor y más por chistoso que te asome nomás mira por porque mira me cansaste me crack escuchan algo mal pero a ver quién me vio a ver porque hay alguien que me vio si yo le doy de acá no esta no me gusta me tropecé encima me tropiezo bueno como ven estoy empezando a hablar un poquito más que antes cagué viste cuando cagas como un campeón viste cuando cagas como un campeón matarlos a todos y no se puede porque hay que cumplir las reglas lo raro de este juego que no no supera los 30 fps es raro y mira que después de todo el bombardeo que escucharon no no se les ocurrió dar una vueltita para ver qué pasaba me ras y yo tuviera que ir por allá nosotros cuando éramos niños jugábamos con cosas muy duras estoy haciendo más ruido que una que una vaca muerta creyendo no malísimo bueno vamos a seguir me creo que se tiene en el juego aunque es comentario mira como me la patita me gusta violar pajarritos porque yo soy alemán pero estoy en onda ahora les gusta mucho violar pajarritos si yo uso la fuerza bruta les meto un tiro a los dos y se termina el asunto se termina el asunto fácil fácil tengo que verlos cómo salen pero no puedo verlos porque no me pondré un traje de ruta de alemán y poter bueno a ver qué pasa por qué no se mozón si ustedes asomarán para mí sería muchísimo más fácil de un tiraco se fueron toda la mierda se fue todo el andigo se fue toda la caca a la caca todo asómense nomás les va a quedar la cabeza pero dando vuelta como un tambor listo headshot listo headshot no no recoger thompson es tontaco este tipo te gusta hacer chistes hay mucho gracioso por acá eh no me importa nada a mí mira quiero que listo colox explosivo en toda la planta pero me faltan ¿qué? pero en el lugar que me tiene que estar faltando ya eran cuatro uno dos tres capaz que hay dos dos cerca o por lo menos en la misma dirección casi en el mismo lugar pero bueno esta es una misión un poquito más larga así que va a llevar un poquito más de tiempo pero bueno ¿tengo explosivos? esa es la gran pregunta que se me viene a la cabeza esta esta por acá esta por acá subimos sin que no se oigan que nos oigan y vamos a poner las hojas acá es como que nunca se me termina a la miércoles no me digas que tengo tiempo me pego un tiro estamos haciendo la gran estamos haciendo la gran Mahatma Gandhi no tocamos a nadie ponemos lo explosivo y nos vamos ¿qué les parece esa idea super super maja? dos de tres pero mira que mejor idea que no matar a nadie ¿qué les parece? no los tengo que matar ay dios uff no quiero tener que poner mi lente empezar a matar a todo el mundo porque no 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 va en mi a ver ustedes quieren yo yo por fin bueno en realidad lo hice al otro intento no me mataron más capaz que me concentro un poquito más cuando estoy vamos a poner esta mochilota hermosa 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 localice la oficina del soldado bueno aberturas y otras buah uoh ay no pasó nada ¿ustedes vieron algo? yo no lo podemos hacer así vamos a hacerlo bien sigilosamente como como dios manda a ver vamos a hacer así vamos a agarrar me lo voy a llevar cosa no no agarralo que lo agarres que lo agarres ve así nos vamos picando así despacito como los petizos ah listo acá lo tiramos buah que asco se me cayó un nothing esto cuida a ver ahora vamos bien eh ya tenemos el punto de control así que no si perdemos ahí vamos desde ahí así que todo bien si hubiese puentes si hubiese algún túneles raros o o sin sentido que yo diga bueno puedo ir por acá me ahorro un viaje impresionante este tipo quiero matarlo a ver 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 lo bueno es que no hay soldados yo ya me los bajé claro ya los maté a todos todos vinieron hacia mí yo me enfrento con cualquiera porque soy un tipo duro a ver linea de tracción piedra ahí está perfecto no voy a usar las minas de tracción principalmente por un porque no sé cómo se usan o sea capaz que ven si yo estoy jugando una hora y media capaz que ustedes están viendo 20 minutos 16 minutos porque claro no son largas las misiones pero están complicadas complejas porque encima no estoy jugando en fácil creo que estoy jugando en nivel medio más o menos y ya nivel medio es otra cosa y para que haya acá se puede desatar la balacera una balacera de la leche encima no hay nada los unos a los otros porque si pudiese localiza la oficina ya la localicé soldado vamos por acá que por acá aparenta no ver nadie y cuando hay siempre esto es una ley del gamer cuando vean que hay mucha munición pero qué sé yo un vagón lleno de municiones porque se viene la tragedia y vas a morir 792 mil veces eso mira encima la clave para ganar siempre es el sigilo porque si vos vas a lo loco nunca te creas capaz que en el nivel fácil si ganas capaz que los mata a todos pero nunca va a ser en un nivel medio difícil volverse loco y matar salvo que estés recontrachetado en armas y que tengas hasta bazocas para reventárselo a los tipos y 49 mil granadas no va a ser fácil ven acá tengo tengo hasta granadas imagínense no encontraba a los científicos pero seguí buscando intentando hallar alguna pista para localizarlos parecen de plastilina ay mamita entra ay querida ay mi vida si esto acá acá apareció jacob 777 ponese al cubierto listo listo opa mira mira es que lo sabía ay ay mi vida ay chiquito de mi corazón listo incapacitación no me importa nada taca listo para que me recuerdes no sé por qué reventé eso pero bueno este se escondió ahí y no mira mira como que no lo saco pero ni por leches que lo saco listo mira mira entró en el diente mamá esta es la parte más loca punto com esta mientras no se levanten y vengan hacia donde estoy yo está todo más que bien y podemos seguir peleándonos y reventándonos a tiro como se debe ay dios que le entro ese fue como un balazo medio extraño listo crack estoy esperando que se me desmanche la pantalla con salsa ketchup oh 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 que pasó ahí que pasa que pasa huya de la zona no salgo ni huyo incapacitación listo a ver como vas a disparar ahora chiquitín ese fue de los tiros directos esto mira ahí listo listo he batido me cago en todo listo no 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 que tiro hay mi vida sabés que yo no tengo problema en irme a los huetazos rapidizo pero esto lo aprendí con tus compañeros listo la cabeza esperemos que me pase un poquito mancha de sangre no pasa nada y que sigue habiendo porque y va a haber un montón más no te creas ve acá revienta todo y aparecen todos cómense esta ok yo me vuelvo ja es como que no hay muchos lugares para ir y por dios y por dios que tenemos que escapar muchachos pero corre hombre porque hay que correr sin gana uff que herido acá se mueren todos acá no hay nazi que se salve acá no hay nazi y capaz que ni yo me salvo mamita querida es pura reventada esta uff tipo la grande objetivo completado corremos pero que picamos que picamos no te quepa la menor duda yo como te digo yo si algo que se es correr uff encima hay un franco tirador pero de esos que la tienen clara no lo que sigue quiero oh dios que lindo que estuvo eso no se si era un objetivo matar bueno yo lo mato porque soldado tiene que salir como sea de la planta pero pico ya está yo sé la salida acá yo sé correr sé correr sé correr estoy muy experimentado en esto de correr yo corro corro siempre yo si algo que corra hago es correr y a mi no me importa más nada corro 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 porque nadie me puede disparar porque soy súper rápido uy yo uy yo uy yo corrí me fui a la bosta chau boom a ver que reviente toda la mierda para mi me importa todo wow sí chicos oh dios siempre termina todo duro con esto tipo he jugado casi una hora jugando espero que les haya gustado chicos los quiero mucho gracias por el video ha sido un gusto si les gustó el video suscríbanse denle like como siempre digo ah no denle like al video si les gustó suscríbanse como siempre este video es gratis déjenme en los comentarios que les pareció el video y si quieren que siga jugando porque este es un juego re loco y bueno chicos nos vemos en el próximo video gracias por 204 suscriptores son una masa a todos chau chau